Hola y bienvenidas nuevamente a nuestro canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer algunos consejos y algunas ideas para poder entonces adaptar las bodas a tener una boda íntima y que tengan un resultado espectacular. Los tiempos en los que vivimos nos hacen que tengamos que adaptar las bodas y que tengamos que reducir entonces el número de invitados. No tenemos que pensar en eso tampoco como una cosa negativa, al contrario, muchas veces realmente nos quita el compromiso de tener que invitar gente a la cual no tenemos una relación muy cercana, evidentemente nos va a reducir los costes porque al ser menos invitados vamos a tener un coste muchísimo menor y también vamos a poder celebrarlo de una manera mucho más personal porque al ser menos vamos a poder entonces disfrutar de la presencia de todo el mundo. La idea de tener entonces una boda íntima nos da la posibilidad de entonces poder hacer una boda con alguna temática o incluso poder invertir un poquitito más de dinero en diferentes partidas dado que el presupuesto va a ser un poco más pequeño entonces sí que podemos explotar diferentes partidas y poner entonces mucho cariño en la decoración, en los detalles y en otras cosas que nos hagan particular ilusión. Sin más, no me entretengo y aquí empezamos con las ideas y los consejos para celebrar una boda íntima. Al tener un número reducido de invitados posiblemente podáis ser mucho más creativos a la hora de elegir el sitio. Podéis entonces no tener que elegir un sitio típico y tradicional donde se celebran bodas, sino que por ejemplo podéis ir a un restaurante gourmet, a un restaurante con estrellas Michelin o incluso coger casas de alquiler vacacionales y poder cogerlas por varios días y tener una pre-boda, boda y posboda con la familia íntima y con los amigos, por ejemplo. Otra idea para una boda sin estrés puede ser algo tan sencillo como ir al ayuntamiento, ir al juzgado, al registro civil, hacer una firma con la familia y los amigos más íntimos y luego ir todos, por ejemplo, a comer a un restaurante o a tomar unas copas sin presión y vivirlo a tope. Otra idea, si os animáis a celebrar, es por ejemplo reemplazar el típico catering por ejemplo por un food truck, por uno de estos, vamos, camioncitos de la comida, que entonces pueden hacer variedad de cosas, no son para nada estructuradas, las cogemos calientes y ricas al momento y cada uno puede elegir lo que más le guste. Si celebramos en petit comité, también otra idea a la hora de la comida es reemplazar el típico catering, dependiendo evidentemente de cuánto seamos, por un chef privado. Esta persona puede venir a casa con cosillas, elementos, frutas, verduras, carnes que ha elegido especialmente para nosotros en el mercado y hacernos la comida al momento, la cual la vamos a disfrutar porque está deliciosa y calentita. También tenemos la alternativa de hacer una destination wedding, una boda de destino, es decir, cogemos a la familia y a los amigos más íntimos y los invitamos a que vayamos a celebrar nuestra boda a otra ciudad, a otro sitio. En nuestro caso, al estar en Mallorca, que es una isla donde se explota muchísimo el turismo y evidentemente donde tenemos unos paisajes y unas playas maravillosas, es más frecuente de lo que pensamos, que muchas parejas se escapen y vengan aquí a pasar unos días en plan vacaciones con la gente preferida, digamos, y que puedan celebrar su boda y también descansar y por qué no utilizarlo como una excusa para pasar una mini luna de miel. Otra idea que también se ha puesto bastante de moda, digamos, es que quien posee una casa con jardín o una finca, por ejemplo, de la familia, pues haga una celebración pequeña, pero en ese sitio realmente nos da mucho juego para poder jugar con las decoraciones, evidentemente los tiempos y hacer todo de una forma mucho más desestructurada, pero a la vez poder disfrutarlo mucho más. Al ser una boda más pequeña y por supuesto tener un gasto mucho más pequeño y como lo había dicho antes, nos deja un poco más de presupuesto pues para poder explotar todos esos detalles y esos detallitos. Por ejemplo, nos deja hacer un sitting plan mucho más creativo, que vamos, no van a ser muchas mesas, pero sí que nos deja poner una bonita puesta en escena, un rincón bonito, que al fin y al cabo luego eso es lo que hacen las fotos bonitas y los recuerdos que quedan de la boda. Las invitaciones. En el caso de las invitaciones para una boda pequeña o bien se tienen que hacer a muy pequeña escala, lo cual muchos proveedores ya se están adaptando, porque antes nos pedían un mínimo quizás de 50, lo cual ahora ya es imposible, pero entonces nuestra idea, nuestra propuesta es que por ejemplo optéis por invitaciones que sean digitales, que podáis enviar por ejemplo por WhatsApp o por correo electrónico o también lo que hacen muchas parejas es montar la web de la boda en la cual poquito a poco y a medida que van avanzando con la planificación de la boda, van rellenando con información para que los invitados siempre puedan acceder y estará el día del programa y de todo lo que va a pasar en la boda. Como comentaba anteriormente, el tener una boda más pequeña y quizás coger un sitio por más tiempo nos da la posibilidad de entonces crear eventos anteriores al día de la boda y también posteriores. Por ejemplo, el día anterior, si disponemos de un sitio o incluso queremos hacerlo en otro lado, en un beach club, en un bar, donde nos apetezca, podemos ir a tomar unas copas de bienvenida, aprovechar ese momento para saludarnos, si han viajado a preguntarles qué tal ha ido el viaje y poder disfrutar con la familia que luego el día de la boda pasa muy rápido. Y por ejemplo, el día posterior, pues bien podemos hacer un brunch con todos los invitados o también una barbacoa si ellos se quieren despertar luego, por qué no los días anteriores o posteriores hacer alguna excursión, alguna salida por la ciudad, en fin, aprovechar del sitio y poder exprimirlo al máximo. Al ser una boda más pequeña, pues también nos va a dar ese juego a la hora de tener que sentarnos, tener que romper quizás tanto la cabeza de quién se sienta con quién y tal, podemos poner o bien quizás dos mesas redondas grandes, las cuales sean insuficientes, o incluso poner una mesa larga, incluso ya con mesas rectangulares podemos armar una U, donde quizás los novios estén sentados juntitos y tengan el resto de invitados muy cerquita, en fin, podemos ser muchísimo más creativos en este aspecto. Otra idea para también escapar un poco de lo que sería una boda tradicional es si queremos, por ejemplo, invitar entonces a todo el mundo a hacer un brunch, quizás luego de firmar en el ayuntamiento, entonces podemos hacer esa mezcla de desayuno-comida, que se puede alargar un poco durante la tarde, unas copas al acabar sin tener que acabar a las 6 de la mañana y todo el mundo súper borracho. Sería la versión más light para aquellos que no se quieren emprender en la gran aventura a organizar una boda. Si sois de fiesta, aprovechar entonces que vamos a disponer un poquitito más de dinero al haber achicado esa lista de invitados a la boda, quizás os apetezca invertir mucho más en iluminación, poner una banda en vivo, un buen DJ que pueda pinchar, en fin, poner esos extras a la fiesta para que entonces sea súper poderosa e inolvidable. Si hay algo diferente en las bodas pequeñas es que podemos ser también mucho más creativas a la hora del vestido, ya quizás no haga falta ponernos un vestido a la superprincesa, sino que quizás, por ejemplo, un pantalón con un traje chaqueta, un vestido incluso midi, en fin, seamos creativas, no hace falta tener el vestido de novia despampanante, lo importante es que estemos cómodas y que nos veamos guapísimas. Y como estamos en Mallorca y es una isla, no podría faltar la idea de casarnos en un barco. La verdad es que apetece muchísimo pasarnos el día navegando por el mar, que aquí es precioso y espectacular, aprovecharnos del buen clima, del sol, poder entonces quizás casarnos, ver el atardecer, poder navegar junto con los amigos y luego incluso comer a bordo y terminar la velada con una súper fiesta. Y ya para acabar con las ideas de las bodas en Petit Comité, está la nueva tendencia que es las Elopment Weddings, que es básicamente lo que anteriormente era nos escapamos a Las Vegas y nos casamos. La idea es entonces que la pareja pueda viajar, vayan al vecino que más le gusta, puedan tener una ceremonia muy bonita, muy especial y súper íntima, porque solamente serían ellos dos y el fotógrafo prácticamente y entonces poder disfrutar de la compañía del uno del otro y hacer pues esa escapada romántica. Bueno, espero que estas ideas os hayan gustado, estoy segura que hay muchísimas más, pero tampoco quería hacer el vídeo súper largo, pero os invito a dejarme en los comentarios cualquier pregunta, cualquier sugerencia que queráis hacernos. Y si os ha gustado el vídeo, por supuestísimo darle like y suscribirse al canal para poder estar al día de todos los nuevos vídeos y también os invito entonces a que podáis acceder a julietes.es barra contenidos y de allí poder acceder entonces a todo el material que preparamos para vosotros. Tenéis nuestro blog, tenéis nuestro podcast, tenéis la página de Facebook, el Instagram y muchísimos recursos más. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!